Hola mis consentidos, lo que pasa Vanessa que están haciendo, traté de hacer una spicy noodle challenge con la Bibi, salió mal. No voy a la blame, pero ok, ella agarró esta bolsa y dijo que yo no le puse atención ni la leí ni la miré ni nada, pero ella dijo que esta estaba más picosa que la otra. Alguna vez hice un video con mi hermana en su canal de mi hermana de spicy noodle challenge, yo no pude, me herdean las jetas. Esta dijo a mi herida que estaba más picosa que esta, no está nada más picosa, está menos picosa, está donde te lo puedes comer, la llena a gusto. I know, pero te lo puedes comer a gusto y hasta le puedes agregar un poquito más chile, eso no, como soparela lo que era el challenge y más bien lo hice mug bomb, que fue algo inesperado, no planeado, pero no quería hacer un challenge y hacerme pendeja que estaba spicy cuando no estaba spicy, you know what I mean? So, yeah, aquí es lo que están haciendo y nos estamos comiendo los noodles, está delicioso, se los recomiendo, tiene mucho sabor, tiene a mushrooms, tiene a champiñones, y tiene otras verduritas que está muy rica, si no lo han calado, vayan a calarlo, déjenme enseñar otra vez, ustedes se lo pueden encontrar en la Walmart. mirar. Bueno, ya está, así sería un accidente y creo que va a quedar ahí porque fue mi el primer blanco pero ni modo por algo pasan los codos seguimos con los rubles no están malo mexicanos los rubles mexicanos no me quejo porque tiene buenos sentidas que creer como me sobró bastante lo quise ir de los tacos de pescado decidí que voy a hacer otra vez hoy y con mi hijo eduardo ayer se le dije que va a ser tacos y no vino no pudo venir no se porque este tiene ganas de prepararlos voy a hacerlos otra vez ahora con lo que me sobró de ayer todavía tengo bastante y luego pollo a mi pescado ahora vamos a comer tacos de pescado otra vez miren para que vean no les miento que picó la vi todavía le agregó a cheetos ah ok para que vean que no está tan picoso no pero de que está bueno está bueno está muy bueno de sabor que no está tan picoso y 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 le corte el pelo miren es un que lo vestí bien guapo mi niño se quedó dormido ya bien guapote y cuando se despertó lo voy a sacar afuera con su carrito que miraron que ayer en la mola le compré que también tenían un jeep pero este se me hizo bonito como muy como un bucito así mi esposo dijo porque no le compraste el jeep mejor porque ande afuera una vez que trae afuera tengo mucha propiedad donde puede estar donde puede estar porque Porque dice mi hijo que hay en la mano a los que venden ahí que casi no se le hace de buena calidad. Entonces vamos a ver, ordenarle un jeep a mi niño. Anyway, esto, nomás quería compartirles, no del jeep, de la sopa que está buena. Pero ya, ya cuando ordenen el jeep al niño, se los muestro. Pero está sabe porque uno lo controla con su controlito y pues ya a mí nada de gusto. Pero bueno, mientras me voy a acabar esta sopa, no creo que me la voy a acabar porque ya me llené. Pero, este, ya, aquí las dejo al ratito, les veo. Hello, hello, hello. We're back con un challenge. Así es el mukbang, pero no, it's a challenge. It's a spicy noodle challenge that my daughter hasn't wanted to do forever. Pero se me olvida, so vamos a hacer ese challenge porque ya me lo ha pedido tantas veces. It should be what we have bought, no, you can't drink milk milk. No, it's what I do. She can't have all the milk. Anyways, no, but you can't drink nothing until you're done. I know the challenge is the person who drinks the milk loses it. Okay, give me a water, you get a cup of milk. We'll be right back. Time to get it. We can put it in the fridge. Mm-hmm. Oh, my beanie a little on that. I mean, I won this challenge, but I won it again. Yeah, you were smaller. Tidish with a little baby. I was a big-ass freaking kid. I've always been with all those non-numerals. Was? Not-num-ow, not-num-ow. Oh. I'm not trying to grab my fork. Anyways, I was saying, les compre los huevitos para el día de pasco para Maximiliano porque if you wait for the last minute, te esperas al último minuto, ya no haya los correis, and you have to get, like, the really cheap ones, the ones that open once you put them in there. Sacate, se abren. I'm like, no, I'm gonna get them right now. I mean, I got two bags, two big bags, porque ellos quieren buscar, which I doubt that the other two, older than her, no quieren querer. Pero ella sí, because she's still 13, she's still a little baby. No? No, I'm not taking a drink of my milk. This is not, to be honest, this is not that spicy, this is edible. You can just drink your leche, because we can go eating this without drinking something. All right, change this shit to a mug bomb. Yeah, just change it to a mug bomb. All of a sudden, change it to a mug bomb. Because it's not super spicy. It's a little bit of spice. The milk. Damn! I like milk. Shove that shit down. Well, y'all said, I can't handle the milk anymore. Give me another. Oh, look at food. Dude, it's hot. I got so hot all of a sudden. I'm making it a little hopeless. Because you know, you know, you know. You know. You don't know. There you go. You just need to let the spicy eat. Mm-mm-mm-mm. To be honest, the one that had no flavor, oh my God. Yeah, it was just spicy. This one was just bomb. Really good. I don't really eat like pasta asacina. Pero, I would definitely eat this one again. Well, if you put a shit ton in your mouth. Mm-mm-mm-mm. Mm-mm-mm-mm. So, you guys have heard, no, I've never heard that it's supposed to end the world again. Like, no, it's supposed to end the world again. But like, they're saying that again, they're saying that supposedly something's gonna happen this year. They've been saying that since I was like, little, on 2000. The world was gonna end and I'm like, mom, why should I go back to school or I'm gonna die? Yeah, mom, why should I go back to school? I've never said that. Anyway, yeah. Okay, because of something about a movie, the 2012 movie, and then if you change it, like 2012, it converts to 2021 or something like that. And then they're kind of, they're saying that it's not after 2020, it's actually 2012 for 2020. I don't know, it's just, there's always stuff. You don't even know what to do. I just feel literally that we're gonna die. The world's gonna end for each one of us the day we die. You know? Like your world ended. It's not spicy at all. Nothing at all. A treat like pickle. A treat pickle. Well, like what gets to you after a while, the spicy does get to you, but I'll comment out with the rufles. How many of you guys have tried the sopa? Let me know if you guys liked it too and you guys think it's bomb.com. There's a lot of sopa. So yeah, this was gonna be a spicy noodle challenge, but no, I'm not gonna lie to you guys and say it's spicy. That's, oh my God, I kind of ate it. cause la neta no's not so spicy. So I'm gonna convert to the wanted to be a spicy noodle challenge, but it went wrong so it may convert it to a mug bomb. Si? I haven't seen that, but you guys, sometimes uno tiene que ser algo diferente. But try this. It's really, um, she's the one that got that. Ella la arro de diciendo que era la más spicier than the other one. I didn't even have, I bothered to look at the bag out of me when I was she got, but it's a premium. Posit, premium. Posit. But premium. Doesn't mean it's spicier. So, sorry que nos salió bien esto, pero Alice, les, um, saben que esta sopa is super delicious, okay? Let's show how much we have left in our bowls. Well, you have almost everything in my cup of coffee. ¿Qué no ustedes les hago a la boca? Oh, se la empujan los buques. ¿Qué no ustedes les hago a la boca? No hay una una ola que otra, porque eran dos, y se borraán las dos. And I was like, qué pendejo luz. Oh, that said, that being said, I have to go do another life sometime soon. Okay? No, not at the moment. I do want to do a life with my sister Pero Okay well I'm going to stop this video here because I'm full I'm hot I don't know if I'm going through menopause Pero I need to keep vlogging for today So I have stuff to do and record So yeah So thank you for watching Don't forget to like, comment and subscribe If you haven't subscribed And push a la campanita de notificaciones So YouTube will notify you Bye And then you can go to the next to the next episode I'll see you next time I'm going to see you next time I'm going to see you next time We'll see you next time Gracias.